En este video voy a mostrar una utilidad para crear puntos de restauración en el sistema operativo del pingüino GNU Linux. La aplicación se llama TimeShift y la prueba la voy a hacer con VTRFS. Estoy en Manjaro Linux y tengo un entorno de escritorio XFCE. En caso de que no esté instalado TimeShift, la instalación se haría con sudo pacman-s TimeShift. Y para ejecutarla se necesitan privilegios de administrador. Esta ventana aparece la primera vez que se abre TimeShift. Para crear los puntos de restauración, que es el término que se usa en Windows, en TimeShift se crean unas instantáneas del sistema. Existen dos modos de hacer estas instantáneas, R-Sync y VTRFS. R-Sync es el más común, pero en este video voy a utilizar o configurar las instantáneas con VTRFS. Y esto solamente funciona con discos o particiones que tengan precisamente el sistema de archivos VTRFS y no EXT4. Cuando hice la instalación de Manjaro Linux, seleccioné este tipo de sistema de archivos, que de hecho es el sistema de archivos que viene por defecto en la distribución Garuda Linux. Volviendo a TimeShift, selecciono las instantáneas tipo VTRFS y que se guarden en la partición SDA3. Se puede configurar para que se creen puntos de restauración en forma periódica o durante el arranque del sistema. Y también se configura el número de instantáneas que quiero conservar. Aquí voy a desmarcar todo, pues voy a crearlas instantáneas en forma manual, aunque una buena práctica es crearlas justo antes de actualizar el sistema. También se puede incluir la carpeta del Home para respaldar los archivos personales. Aunque como lo dicen en la página de GitHub, TimeShift está pensado más para guardar la configuración del sistema, más no para respaldar los archivos personales. Lo que sí se puede respaldar son los archivos punto o archivos de configuración de cada usuario. Las instantáneas que se van a crear entonces van a ser de la configuración del sistema operativo como tal. Ahora sí voy a crear mi primera instantánea. Y es así de rápido, menos de dos segundos. Una verdadera instantánea. La rapidez es gracias precisamente al sistema de archivos VTRFS o a una de sus características. Hace unos meses también utilicé TimeShift para hacer un respaldo, aunque lo hice en un sistema Linux Mint que tenía sistema de archivos EXT4. Y observen que la creación de la instantánea toma más de cinco minutos. De vuelta en TimeShift con Manjaro Linux, voy a hacer unos cambios al sistema y a crear otras instantáneas, y también voy a hacer una restauración a ver qué tan rápido se hace. Instalo un editor de video llamado Olivo. O Olivo. Y ahora creo un segundo punto de restauración o una segunda instantánea. Gracias. 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 Ingreso a Añadir o Quitar Software para instalar el navegador web de Google Chrome, aunque para esto se necesita activar el soporte de AUR. Gracias. 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 Hago un primer reinicio del sistema. Gracias. 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 Un segundo reinicio. Estoy dejando el video a velocidad normal. Aunque es una máquina virtual, me sirve de referencia para ver cuánto demora la restauración. Gracias. 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 Al reinicio, ya no tengo ni Google Chrome ni el editor de video Olivo. Algo interesante es que cada vez que hago una restauración, Time Shift crea otra instantánea. Y además, el espacio en disco que ocupa cada instantánea es mínimo y corresponde a la columna que dice no compartido. Y con esta tercera restauración, en que todo vuelve a aparecer, termina esta demostración. Muchas gracias y hasta la próxima.